¿Qué tal mi gente? Vamos a arrancar una recetita bien cachimbona, tío de copa. Vamos a hacer un pastel de plátano con queso. Así que vamos a agarrar todo el platanito y vamos a tirar todas las tajas a freír. Y mientras se van friando, las que vamos poniendo de primero, las vamos boteándolas. Oh, doradito, así es que me gusta. Así es que tienen que salir los platanitos. Entonces yo voy agarrando y aquí con papel absorbente voy a poner todo lo que son las tajas que ya están fritas. Yo voy a agarrar el comino y lo vamos a esparcir ahorita calientito sobre nuestras tajaditas. Y le vamos a poner un poquito a nuestro queso mozzarella. Vamos a agarrar tajada a tajada y vamos a comenzar a armar en nuestro molde nuestro pastel. Por último, agarramos nuestro queso mozzarella y colocamos en la parte superior. Terminamos con el resto de nuestro quesito, agarramos y se lo desbaratamos encima. Para que tenga otra textura de queso, voy a meterlo a gratinar aproximadamente 200 grados centígrados por unos 15 minutitos. Bueno mi gente, miren la delicia de pastel, compa, que hicimos el día de hoy de plátano con queso. Y todo esto, gracias mi gente, a nuestros amigos de Jugo del Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!